Miren, estamos en Soberano ya, por fin vamos a llegar a esto. ¡Bienvenidos al Soberano! Tenemos unas imágenes porque ya anunciaron la actuación y participación de Miriam Cruz, Omega, Juan Luis Guerra, Meni Cruz y algunos otros más. Ya sabemos que la presentadora es La Cacona y Caroline Aquino. Claro, también sabemos que Frank Reyes tendrá un número especial que regresa a Premio Soberano, al igual que Gillo Sarante y Raulín Rosendo, tienen también un especial muy espectacular. Nuestros amigos Bullín 47, mi amor, y Chimbala también van a tener, mi amor. Y el Menes también. ¡Cómo! Lazaro Svertín también. Pero lo que no sabían ni contaban eran que... No sabían ni contaban que, miren, que hoy estamos a 14, mañana se los premios soberanos. Y no te llega la invitación. Tú estás en esa todavía, mi amor. Y tú me cortas mi inspiración para hablar de tu invitación. Pero si tu papá, que es miembro fundador de esa institución, nunca te ha dejado, imagínate. ¿Cómo no vas aquí? Pues yo me voy a desahogar, yo tengo derechos. ¿Cómo es posible que yo he pasado todo este tiempo defendiendo a Alesia, a todo su equipo, y me he tirado enemigos aquí? Ustedes saben que hay periodistas que no quieren ni siquiera publicarme porque yo he despedido a capa y espada, la planta de todo el mundo. Y a mí no me ha llegado. Ni te va a llegar ya. De ninguna manera, ni me va a llegar ya la invitación. Y lo peor del caso es que hay personas que ni cantan, ni bailan, ni son cronistas, ni nada. Y tengo entendido que van a pisar esa alfombra y van a pisar el teatro. Mi vida, la única boleta que quedaba, ya la fueron a buscar. ¿Y tú de qué te ríes? Al teatro. Ok, ahora sí voy. Voy a recapitular de dónde estaba. Con lo que ustedes nos contaban era que no le tiren piedras a la luna. Yo soy la luna. Va a tener una participación especial. ¡Cómo no! Ahí está en las inmediaciones del Salón de Fiestas del Hotel Jaragua, donde se va a realizar esta entrega de los premios Soberano. ¡Ah! Recuerde que Alexis Betra, presidente de la Asociación de Cronistas de Arte, nos dijo la semana pasada que van a ser rigurosos con la cuestión de las pruebas anti-COVID de las personas. Y aquí ella estaba haciendo todo el chequeo para el COVID para poder entrar al establecimiento. No, mi vida, me dicen que eso es, que estaban leyendo guión, repasando guión y todo con ella. Ahí era el momento, ahí estaba en la fotografía con Alexis Beltre. Ok, Alexis Beltre es de azul que va caminando atrás. No, 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 no. El de blanco. Ah, el de blanco que la está abrazando a ella. La camisa de blanco. Y la del culo de retiro, ¿quién es? Se parece como a la mujer de un psicólogo, ¿no? ¿Ana Carolina? Se parece. ¿La insuperable? No, no, no. ¿Quién es la de negro con las nalgas derretidas, señores? Pero díganme el nombre. ¿Eh? ¿Les comieron la lengua a los ratones? Esa no puede ser Alexandra. No le tiren piedras a la luna. Yo soy la luna. ¿Tú sabes qué es lo que es posible? A mí me llega, como a otros también, le ha llegado la información. Ay, para que la invitación. Ah, sí, mira, es Alexandra. Y ella no se quitó el obvio polímero, de por Dios. Lo que pasa es que tiene una legging, y esas legging hacen ver más... Derretidas las nalgas. Las nalgas. ¿Qué te informaron, Diti? No, oye la información, incluso yo hablé con Alexandra y le pregunté que si ella estaba en el Jaragua, que si pasó un inconveniente. Ella me dijo, yo no he salido de mi casa. Ok. Yo no he ido por ahí absolutamente a nada. ¿Y quién es esa? La pregunta del millón. Supuestamente, Alexandra llega allí y le hacen pruebas de COVID, como a todo, inclusive, según las malas lenguas, llegó con unos camarógrafos grabando todo, tipo reality show. Al final, cuando le hacen la prueba de COVID y todo, y para darle paso, hay otro listado de talentos. Ok. Y le dijeron, pase adelante, la estábamos esperando. No, no le encuentro. ¿Usted va a cantar, va a bailar o qué? Supuestamente no le encontraban. ¿Por qué? Y los que ella andaba, aparentemente, armaron un bochinche allí. Porque no la dejaron entrar. Exacto. Yo le recuerdo. Yo le pregunté a ella y ella me dijo que no. Mi vida, todo lo que ella se está diciendo es embute. Pero te cae con ella, embute todo. No será que ella te estaba hablando en rumano y no la entendiste. No, no, no. ¿Seguro? Yo, como buen periodista, al fin. Fuiste a la fuente. Voy directamente a la fuente con ella para saber si tuvo algún inconveniente en el Caragua con alguien y un equipo que andaba con ella. Y ella te dijo que no salió de su casa. Entonces, estas malditas fotos, ¿de qué son? ¡Ten parte de su casa! Vamos a hacer algo. La foto me sorprende, David. Las conseguimos, mamá. Vamos a hacer algo. José Ángel estudió Relaciones Públicas. La Pito estudió Derecho. Enrique estudió Administración de Empresas. Yo estudié Veterinaria, pero la única que estudió Comunicación es Yelida. O sea, que es la única que puede ir a la fuente. Vete a la fuente y no vamos a llamar a Alexandra. Llámate al presidente. ¿Tienes minutos? Lo estoy llamando. Ok. ¿Tienes minutos? Te voy a ir bajando a la bolina. No pasa la vergüenza. ¿Dónde estás, Alexi? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Colgo? ¿Colgo? ¿Márcale de nuevo? Ella fue a la fuente y la fuente se secó. Espérate. ¿De qué es esto? ¡Márcale por WhatsApp! ¡Ya va! ¡No nos rompáis la vida! ¡Ya va! ¡Márcale otra vez! ¿Tú le marcaste normal o por WhatsApp? ¡Normal! ¡No le marques normal, que no hay minutos! ¡Márcale por WhatsApp, mi amor! Señores, lo que pasa es que Yelida ha llamado tanto al presidente de Acro Arte para pedirle una boletica que él tiene miedo de cogerle la llamada. Señores, no vamos a hablar así del presidente de Acro Arte. ¡Márcale otra vez! Ustedes saben que el presidente de Acro Arte, no, ya hablando de serio, tiene que estar muy abrumado. ¡Márcale de nuevo! ¡Pero tú tienes el teléfono de Alexandra! ¡Total, ya no te van a invitar! ¡Ya no, Alexandra! Señores, vamos a organizarles orden. Ya mañana son los premios, señores. Y tienen que tener mucho aétreo. Tú le estás marcando, ¿verdad? Él le puso en el celular, no cogeres, Yelida. A los que están sintonizando, estamos llamando al presidente de Acro Arte para ver por qué no dejaron entrar a Alexandra. Si ya se había hecho la prueba del COVID y se hizo la foto con él, peor aún. Pero la pregunta es, ¿ella va a participar? Crepo, ¿te has enterado de algo, amores? ¿No te lo cogió? No lo cogió. Mire, yo le voy a decir una cosa, aunque a Yelida le duela, yo le voy a decir una cosa. Como invitaron a Santiago Matías y también a Carlos Durán y se están metiendo ahora entre youtubers y redes sociales, yo siendo Alexis Beltré y Acro Arte también invitar a Alexandra para que por lo menos eso genere un escándalo en los próximos días porque ustedes saben que la soberana está en su peor momento. O sea que yo la invitaría y no me parecería nada desagradable ni mucho menos fuera de lugar. Ahora que hayan dejado por fuera a Yelida, eso es lo que me impacta, lo que me impresiona. En esta ocasión, en esta ocasión, creo, mi cielo, que no hay que... Que eres sorda, dale, mi amor. Ustedes saben qué fue lo que pasó. Mira, me están escribiendo lo que sucedió a la persona que me mandó la foto, caca piso. Ay, cuidado. Habían citado a Alexandra para primeras horas de la tarde, pero cuando la vieron en persona no la reconocieron porque no era la misma del Instagram y por eso no la dejaron entrar. Señores, no se sorprendan mañana si en la producción aparece ella, porque eso es así. No se sorprendan, hay que estar preparados. Mientras tanto, ella me dijo a mí que no salió de su casa, que no hubo ningún bochinche con nadie y para qué ella iba para allá. Por eso que ver el pájaro, el pez, luego se incomoda. Sí, que por cierto, más adelante, vamos a colocar un video de Alexandra acabando la marca de ropa de Alofoque. Mentira. Tú dijiste que planeaba lanzar del Escuadrón de la Maldad y les voy a decir la razón por la que ella ahora odia a Santiago Matías. ¿Ella lo odia? Sí, correcto, sí, porque le pidió que cancelara a dos personas y él no las canceló. Mentira. Pero yo lo voy a decir más adelante, ya va, espérense, ya va. Ay, oye, ahorita le dicen a mí que sí. Ah, ¿lo cancelan a ellos y por eso es que van a meter a todos? Fue fallido nuestro intento de comunicarnos con el presidente de la Asociación de Cronistas de Artes y Troarte para comentarnos por qué no le habían permitido el acceso a Alexandra Hactud al Hotel Jaragua, pero nos comunicamos con otra persona que trabaja allí y quiso apoyarnos aún cuando existe un contrato de confidencialidad. ¿Cómo? Y nos acaba de contar lo confidencial. No me digas, mi amor, que te contaron todo. Espérate, espérate, porque tú dices la cosa como que no la sientes. ¡Atención! ¡Atención! Lo que pasó con Alexandra Hactud y Premios Soberanos. En Televisión Nacional. En Televisión Nacional. En Internacional. Se van a enterar de la realidad de la verdad, que ni siquiera José Ángel, porque ya le digo a José Ángel, yo no he ido por ahí, yo no he ido por ahí. Alexandra había sido tomada en cuenta por parte de la producción y elegida para que fueran a entregar algunas categorías. ¡Sí! ¡Sí! En el 2019, la mamadora del año fue... ¡No, niña! Digo, ¿quién? La comunicadora del año. ¿Qué dije yo? Siempre, mi amor, acompañaba a su pareja, el alcohol y todo eso. En el 2020, la víctima del año fue, y así sucedió. O sea, ¿ella iba a presentar categoría? En el 2020 no fue, porque quien desfiló fue el COVID. La cervecería, que son los que pagan los auspiciadores. Ok. Con Caribbean Cinema World. No la quisieron. ¡No! No. Ellos dijeron, vamos a poner a la que nos dé la gana, no lo que le dé la gana, la producción. Ok, mi vida. Entonces, por eso fue que le hicieron perder su tiempo una falta de respeto. La vaina del COVID, una falta de respeto. La foto con el presidente de la Croarte, otra falta de respeto, mi amor. Pero, mi vida, para llegar a ese punto de que ella vaya a hacerse su prueba, tirarse fotos, esperar, significa, mi amor, que le confirmaron. La producción le confirmó. Y para eso, mi amor, no, para eso, la producción tenía que haberse comunicado entonces con los patrocinadores. Una falta de respeto. Yo te voy a decir una cosa. Y, Alessandra, no es santo de mi devoción, eso lo sabe el país. ¿Por qué bonita y tú la odias? Pero, tengo que ser objetiva y tengo que apegarme a la razón. ¿Cómo es posible que usted llame a una figura pública, la haga perder su tiempo, se tire en fotos y un sinnúmero de cosas y ponga en su agenda esa actividad y luego le diga, no, mire, usted sabe que a un día o a dos días, sabes que usted no va para allá. Usted sabe el dinero que hay que invertir. Ya le ha tenido un poder. Sí, pero ella no ha sido la única. Ella no ha sido la única porque también me enteré que el Ministerio y el Gabinete de Salud Pública fueron hasta el Jaragua, chequearon el área, dijeron, quíteme esa mesa de allí, quíteme esa otra de allí, esta no va. Y eliminaron que nominados le mandaron para su casa a verlo virtual el premio. Y Yelida tiene razón. Enrique, no te rías, pero es verdad. Escuchen lo siguiente. Es mi reír, Juan. Con la cantidad de seguidores que tiene Alexandra en Instagram, con el arrastre que tiene Alexandra, es una realidad. Claro. La gente, yo hubiese querido ver esas nalgas derretidas arriba en el escenario. ¿Cómo derretidas? Así como la estoy viendo ahora mismo. No, Yelida, me dicen que mi amiga Diana Fipo devolvió el vestido que tenía. O sea, que fue cervecería la que no quiso Alexandra, gracias. Ah, me gustaría saber. Enrique, cuente. ¿Cuáles son las personas que ellos eligieron? Así como nominaron a los youtubers, debieron también nominar a Biopolímeros del Año. Las candidatas son Andy Flo, La Insuperable, Ana Carolina, Aleksandra Hacut, Ali Nabi Demey. Cachucha del Año. Cachucha del Año también. No van a nominar a nadie porque es la ganadora absoluta. De verdad, te lo llevas. El gran soberano a cachucha del año. De Yelida. De Yelida, me guía. De la única forma que el presidente de la Croata te deja de la participación. ¿Por qué no me están riendo allá? Tranquila. Pero bueno, entonces la información que se le ha renunciado ahora es que la cervecería fue que canceló la participación de Alexandra en premio soberano. No le tiren pie a la lluvia. Mi amiga, entonces tú deberías de hablar con ella y decirle, mira mi amor, yo trabajo en un programa que es en vivo y yo soy periodista y doy mi opinión. Entonces tú me estás haciendo a mí hablar disparate. No le pregunto a la próxima. Por eso que el pez globo está como está. Y tú te lo creíste. Porque ella es fuerte.